Beneficio de desempleo, 600 dólares, 300 dólares. ¿Debe pagar impuestos, sí o no? Quédese en este video y le voy a explicar con detalles qué es lo que está pasando con el beneficio del desempleo. Bienvenidas, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrollage. El beneficio del desempleo. Cuando usted se quedó sin empleo, fue despedida, se terminó su trabajo por el COVID-19, entonces a usted le dieron 600 dólares por mes. Los 600 dólares por mes son totalmente diferentes al cheque de 1,200 del estímulo. La confusión es porque usted ha recibido esos dos valores. El cheque de 600 dólares semanales que usted recibía va a ser totalmente incluido en su declaración de impuestos. Y luego, el segundo cheque de desempleo, que fue de 300 dólares, también debe ser incluido en su declaración de impuestos. Todo valor de desempleo, sea federal o sea estatal, debe incluirse en su declaración de impuestos. Esto reducirá los créditos por el ingreso. Entonces, usted debe esperar que su crédito, que generalmente lo recibía en los años pasados, se vea reducido en esta temporada de impuestos. No olvide llevar todas las formas, especialmente esta, la que hablamos, que se llama la forma 1099-G, que es el Unemployment Benefit, el Beneficio por el Desempleo. Va a haber muchas personas que solicitaron el beneficio de desempleo y no se les retuvo el impuesto federal. Recuerde, si su beneficio de desempleo es igual al de la deducción estándar por estado civil, usted estaría exento de impuestos. Suponiendo que usted es soltero o soltera y su ingreso por desempleo fue de 12,400 y no tuvo ningún otro ingreso, entonces usted no tiene que pagar impuestos. Pero tampoco va a recibir ningún crédito por el ingreso. Recuerde, cuando usted se acerque donde su preparador a presentar su planilla, su declaración de impuestos, debe estar seguro y segura de llevar todos los documentos necesarios para poder presentar la declaración de impuestos. Ingreso, forma W-2 o forma 1099-NEC. 1095-A, el seguro de salud del Obamacare. La forma del desempleo, 1099-G. Forma de intereses bancarios, forma de dividendos recibidos, inversiones y todo lo que usted haya ganado en el año 2020. Así como también, identificaciones, números de seguro social, tanto de usted y de sus familiares o dependientes, de su esposa o de su esposo, de todas las personas que están dentro de la declaración de impuestos. No olvide adjuntar a todos estos documentos pruebas de que sus hijos viven con usted. Los registros de salud, los registros escolares pueden determinar que su reembolso se agilice. No olvide también que las transmisiones electrónicas, es decir, la fecha en que el Internal Revenue Service, el IRS, va a empezar a recibir sus declaraciones de impuestos, es a partir de febrero 12. Significa que si usted escoge que se haga depósito directo, esto va a llegar a su cuenta en los primeros días de marzo. Si usted no recibió el primero y o el segundo estímulo, debe manifestar a su preparador de impuestos que usted no ha recibido ninguno de estos. Si usted tuvo un niño en el 2020, no debió haber recibido ninguno de los impuestos, ni el primero ni el segundo. Entonces, usted tiene que manifestar que no ha recibido el, ni el primero ni el segundo estímulo por ese dependiente. Recuerde, organizar su cartera de documentos para que usted pueda hacer de la mejor manera su declaración de impuestos. De esta forma, usted podrá recibir el reembolso justo que le corresponde. No olvide, deme un me gusta a este video, suscríbase al canal y comparta con sus amigos. Que esta información es muy importante para aquellas personas que se están preparando para ir a rendir su declaración de impuestos donde su preparador de confianza. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.